Una buena racionalización de los recursos ha permitido que en el actual periodo de gobierno se hayan podido realizar varias obras que hoy muestran una cara diferente en la ciudad, manifestó el secretario de Infraestructura Jorge Mauricio Ospina, quien se refirió también a las obras que serán terminadas en lo que resta de esta administración. Hacer obras de gran impacto como lo hemos logrado con los parques que hemos construido, con las pavimentaciones que hemos hecho, que son alrededor de 70 pavimentaciones durante esta administración, hemos extendido alrededor de 45.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, subsanando alrededor de 11.000 huecos, mejorando las vías de acceso principales a nuestra ciudad, como son la novena, la cuarta, la quinta, haciendo inversión en infraestructura educativa, haciendo inversión en temas rurales y en temas de acueducto municipal. En fin, todas estas obras que se han podido ejecutar en esta administración municipal apuntan a lo que nuestro alcalde desde el día uno de su administración implementó y, como lo es, hacer de Cartago una ciudad regional. Dijo que quedan además las pautas para desarrollar otra serie de obras por parte de las próximas administraciones. Seguramente nos quedan haciendo falta muchas y muchas actividades en materia de infraestructura, pero con toda seguridad ya dejamos marcada la senda o el camino para que próximas administraciones adopten el modelo y hacer de Cartago en muy poco tiempo una ciudad modelo a nivel región y, ¿por qué no, a nivel país? Ante los reclamos de la comunidad sobre el mal estado de algunos sectores de la Avenida Santa Ana, el secretario de Infraestructura aclaró que esta obra aún no ha sido entregada oficialmente al municipio. Debo decir que a través de la Secretaría de Infraestructura, no sé qué otra dependencia, habría recibido las obras como tal, pienso yo que somos nosotros junto con Planeación Municipal la entrega oficial por parte de la Gobernación de las obras de la Avenida Santa Ana, pero en realidad eso no ha ocurrido. Destacó finalmente el mantenimiento que se viene haciendo a las vías rurales del municipio. En este momento nos encontramos ya haciendo mantenimiento de vías terciarias, con la utilización de nuestra maquinaria amarilla, la implementación de roca muerta en aquellos sitios críticos. Hemos estado en el sector de Coloradas, que tiene, digamos, una red terciaria bastante crítica y en estos momentos estaríamos por los sectores de Modín hacia el sector de Morrogacho. Pero efectivamente ya tenemos un plan de trabajo sobre estas vías terciarias, que son nuestras vías rurales, para mejorar su tema de tránsito vehicular.